Hemos presentado los avales en todos los departamentos de la provincia a los efectos de podernos presentar una lista de candidatos en elecciones internas de autoridades partidarias tanto para los comités provincias como los comités departamentales y distritales de la provincia y la elección de los convencionales y delegados al Comité Nacional de la Unión Cívica Radical de Catamarca. Bueno, sí, con gran sorpresa en relación a la gran presentación o a la multiplicidad de sectores internos que tiene la Unión Cívica Radical creo que hace falta más diálogo yo creo que la multiplicidad de sectores internos capaz de ser es producto de la falta de aliado de algunos sectores seguro que hay muchas cosas más que nos unen y que nos diferencian que tendríamos que conversar y bueno, tampoco descarto de que nos pongamos de acuerdo en hacer una lista de unidades en cual estén integrados la mayoría de los sectores de la Unión Cívica Radical representados en las próximas autoridades del partido. ¿Ve posible esto, una lista de unidades? No hay peor diligencia de que no se realiza yo creo que tenemos que conversar hemos presentado los avales sabemos que los tiempos, un mes en política es mucho tenemos que sentarnos a conversar concienzudamente entre todos los sectores si queremos realmente ser una alternativa y demostrarle a la sociedad que nosotros no estamos en disputas internas sino que queremos ir unidos para hacer gobierno de la provincia y mejorar la situación caótica que estamos viendo en los catamaltes ¿Lo ve este interés en los otros sectores? ¿Cuál es el análisis? Le puedo confesar en relación a mi persona que he mantenido conversaciones con distintos sectores antes de la presentación de avales he mantenido conversaciones con distintos referentes de otros sectores y bueno, hemos quedado en seguir conversando después de la presentación de avales y que tengamos ya en la Junta Electoral de dicho bueno en la conformación de los sectores, de las líneas a los efectos de bueno, a armar el próximo plazo es la conformación de alianzas y presentaciones de candidaturas así que yo creo que si no hay unidad seguramente va a haber varios sectores en que van a formar alianzas para llevar una propuesta a todos los anteriores radicales de la provincia ¿Y en este caso el FAFTA tiene intenciones de presidir la UCED? Por supuesto, tenemos intenciones en relación a que ya venimos presidiendo y encabezando en la provincia en mi caso que estoy delegado a un comité nacional estoy integrando el comité nacional formando la mesa ejecutiva o sea que tengo el honor de que un catamarqueño esté sentado ahí bueno, queremos continuar con ese trabajo si nos toca bien pero no nos vamos a aferrar a un sillón si es en pos de la unidad del partido no nos vamos a aferrar 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 Gracias.